¡De la abuela, dale! ¡Qué chido! ¡Dale! ¡Qué chido! ¡Mueve la chica, Ricky! ¡Dale, imagina que no estoy valiendo! ¡Mueve la chica, que es el seco! ¡Imagina que hubo los hijos cuando les desobedecieron! ¡Imagina que era cuando iba siguiendo el seco! ¡Uy, se iba a tronar! ¡Vamos, mi hija deina! ¡Vamos! ¡Imagina que metía a Vane! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué chido! ¡Más allá porque lo agarra! ¡Ah! ¡Mapí, baby, julio! ¡Mapí, baby, julio! ¡Muy bien! ¡Mapí, baby, papi, baby! ¡Mapí, baby, julio! ¡Ya queremos! ¡Mapí! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumple años, cumple años! ¡Y que sea feliz! ¡Ya queremos! ¡Ya queremos! ¡Mapí! ¡Aunque se lo hagan! ¡Mapí, baby! ¡Mapí, baby, papi! ¡Mapí, baby, julio! ¡Mapí, baby, julio! ¡Mapí, baby, julio! ¡Mapí, julio! ¡Mirá a Carmen! ¡Mirá a vos Carmen! ¡Que la muerta! ¡Que la muerta! ¡Muérdalo! ¡Muérdalo! ¡Que la muerta! 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 ¿Por qué no le voy a meter la cara? ¡Estás linda!